¡Vamos! 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 Aunque es de fuerte Navidad Hasta la cima del cielo terminaré Voy a robar el fin para las manos Este es el amor único Hasta la cima del cielo terminaré Aunque es de fuerte Navidad Hasta la cima del cielo terminaré Voy a robar el fin para las manos Este es el amor único 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 ¿Cómo lo ven? Vamos a ver Lo que venimos ya estamos aquí En pedo de ser que nosotros nos lo... Vamos a recordar hace más o menos unos 8 años Que tocáramos esta canción de nuevo En los atros Música Música Un día para la tarde, para siempre En la nueva época, para soñarles Quizás nunca más te extrañes Quizás nunca despliega No hay piedras que de repente se me entiendan Quizás en otros atos hayan vivido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!